Inés María Mendoza es una mujer puertorriqueña que en gran medida definió nuestra conformación como pueblo. Ella pertenece a una generación de personas y esa generación pues llevaban en sí un sentido de misión. Ella siempre creyó que conserváramos nuestra identidad, el español, por conmemorar los hechos históricos nuestros. La primera leyenda que ha corrido por mucho tiempo es que Doña Inés era el poder detrás del trono. Eso no es cierto. Ese profundo amor por Puerto Rico, eso fue creo yo la clave de su personalidad. Gracias. Gracias.